Yo aquí aprendí la fe en la lucha, la fe en la persona, la fe en la gente, la fe en la vida. La fe se opone al miedo, no al ateísmo. ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Esa es su expresión. ¿De qué tenéis miedo? ¿Quién os va a destruir? En el Evangelio es esa fe de la que se habla y esa es la fe que hemos aprendido en la parroquia. Buenos días, Enrique de Castro, el llamado cura rojo. Es un apelativo totalmente mediático. ¿De izquierdas? Pues no lo sé. Si la derecha se identifica con el sector económico de derechas, desde luego el Evangelio es totalmente de izquierdas. ¿Cómo decides hacerte cura y cómo sigues este camino teológico distinto del Vaticano o el de la conferencia de Rauco Varela? Cuando yo era pequeño, nuestros líderes eran los santos. Pues yo quise ser uno de... Un santo. Un santo. Y luego ya crezco y decidí hacerme cura después de estar en la universidad. Pero también mi opción era venir a un barrio como este. Sin ser tú de familia de barrio. Hombre, mi padre era militar. Desconocía el grupo de gente como los que hay en Vallecas, que a mí me enamoraron desde el primer momento. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que te enamora de la gente de Vallecas? Empecé a vivir más que a conocer, a vivir el sentido de la justicia social, de la lucha por las libertades, era el final del franquismo, las primeras manifestaciones, los primeros encierros. ¿Tú qué piensas del celibato, por ejemplo? Anacrónico y además no pertenece a la tradición de la Iglesia. Ojalá la Iglesia dejara de opinar sobre sexualidad porque no tiene por qué pensar y no tiene ni idea de más. No sé si la Iglesia de base se vive con más normalidad, si hay curas que tienen sus relaciones, etc. Sí, sí, claro. Y además tenemos curas casados oficialmente y que siguen ejerciendo. ¿Qué opinión tienes sobre el aborto? Hay tantas cosas que hay que dejar en manos de los científicos y no moralizar sobre ellas. Yo estoy a favor de la vida, por lo tanto no soy abortista, pero tampoco yo puedo decir a una mujer no puedes abortar. Yo tendré que a una mujer aceptarla abortando sin abortar. ¿Y qué te parece la canonización de Juan Pablo II que se acaba de conocer? Pues uno más que nos hace dudar de todo eso, de lo que es canonizar a Escriba de Balaguer. Yo dije, hombre, el día que le hagan santo, pues nos cargaremos a todos los santos de un plumazo ya, porque no tiene sentido. ¿A ti por qué no te han excomulgado? Y si no lo hacen, pues razones tendrán conmigo. Porque yo... Hay gente que lo ha pedido, eso sí, pero mira, el obispo no se ha hecho caso. Y en este caso es Rocco, que dicen que estamos encontrados. No le gusta lo que hacemos, pero no nos excomulgan. ¿No le han parecido bien algunas cosas que habéis hecho en la párroca de Entrevías? A ver, sí, la quisieron cerrar, pero el fin de la pelea fue aquí en esta casa. ¿Es tu casa? Y cenamos juntos. Rocco es hijo de su formación. Añoraba la iglesia del franquismo. No dijo el franquismo, sino la iglesia en tiempos del franquismo. ¿Qué te parece el nuevo Papa Francisco, que ha hecho declaraciones más tolerantes? O sea, yo nunca espero nada de un Papa. ¿Cómo no espero nada de un líder político? Yo creo que lo que hay que hacer, lo tenemos que hacer por abajo. Pero no cabe duda que este hombre está marcando ahora una tendencia dentro de la iglesia. No sé hasta dónde va a poder llegar. De hecho, él está cabreando ya a muchos sectores. Yo creo que se cree el Evangelio, la buena noticia de Jesús. Creo que se la cree. Pues hablando de fe y de Dios también, te mando una pregunta el neurobiólogo, un hombre de ciencia, Javier de Felipe, que quiere saber algo sobre Dios. Me gustaría conocer tu opinión sobre qué es para ti Dios. A Dios nadie le ha visto nunca. No podemos decir nada, ninguna palabra sobre Dios. Todas las religiones, por tanto, son proyecciones humanas y ya está. Y una última pregunta, Enrique. Si fueras Papa, supongamos... No, por eso es que no es... Un supuesto muy improbable. Es que diría que eso no es probable. ¿Qué significa eso de jefe de estar? ¿Qué significa tener una banca? ¿Todo eso qué significa? Madre mía. Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.